Señor Senador Nacional electo por la provincia de Entre Ríos, don Alfredo Luis de Ángeli, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional Por los valores, por los principios que me enseñaron mis padres, sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.